¿Qué estás haciendo aquí? Eivor, necesitamos tu ayuda. ¿Necesitamos? Sylvie y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No, están malheridas. Llévame con ellas. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. ¿Qué ha pasado? ¿Corre en peligro? No sé si llegamos pronto. ¿Por dónde ahora? Por aquí. Ya queda poco. Vamos, Eivor. Nood, tienes que decirme lo que ha pasado. No puedo. No lo entenderías. Tienes que fiarte de mí. Creo que lo ha hecho. Lo has hecho. Has traído a Eivor. Muy bien. Nood. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que eras solo un perro. Eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. ¡Au! Un perro. Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Hay que ayudarla. Tendrá hambre. Pobrecita. Está llorando. Hay que ayudarla. Seguro que su familia la extraña. La llave de la puerta principal. Debo abrirla con cuidado. Liberaré a la loba. Y rezaré a Tyr para no tener que matarla delante de los niños. Cráneos con marcas de dientes. La loba debe de haberlo ayudado a acabar con ellos. Tranquila. Espera. Tranquila. Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menuda guerrera estoy hecha. La mesa está puesta, pero no llegó a casa. Al menos tuvo una muerte rápida. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? Sí. La has liberado. Eres increíble, Eivor. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. O su marido, el lobo. O su esposa. No lo sabemos. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. Ay, de acuerdo. Anímate, Nur. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos, ¿entendido? Pero, si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún nos queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. ¡Ah! ¡Tienes lobos! ¡Lo que no es la vida! ¡Vivo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mirad! ¡Este! ¡No es la vida de la loba! ¡Ha venido a salvar! ¡Te queremos! ¡Vamos! ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, Perra Loba. ¡Wolf! ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. Ah, ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla... ¡Ratón! ¡Qué tontería! Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eivor? Mordisquitos, supongo. Le va bien. Es nuestra mejor amiga. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. Sí. Y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura. ¿Sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos. ¿Habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Puede. Sí. Tenemos que hacernos amigos de ellos. Son compañeros perfectos. Y muy amables. Mi madre me decía que editaran los animales salvajes. No tiene ni idea. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Son. No. No. ¡Gracias! Creo que os ha cogido cariño Pues claro, la hemos salvado Si no, estaría muerta Como ese jabalí al que mataste, Eivor ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa Y llevaos a vuestra nueva amiga ¡Gracias!